Y aprovechando ahora un poco más de libertad, de tiempo, las circunstancias de la vida te llevaron ahora a estar afuera del bailando. Afuera del bailando. ¿Cómo sigue la vida post bailando? Vos me habías dicho que lo iba a ganar. Ay, que sí. Bueno, pero ahí vos te hiciste a un lado. Yo te dije, no, no sé, no sé si ese programa, y después de todo el quilombo que pasó, quedé como medio... Dije, no sé si esto es para mí, viste. Había que pasar esa oleada para mí. Si pasabas esa, me parece que ya iba a ser. Pero ¿no te parecía una ola un poco alta? Como fuerte. Claro, viste, como que no sé si yo ser feo, si yo estoy entrenado para ese tipo de... No sé, me pareció mucho. Y dije, hasta acá. Eso también lo habíamos hablado, porque vos tenés un perfil, según te conozco, más tranquilo, de un tipo que va a ver arte, a hacer teatro, y se va a la casa, tiene su grupo de amigos, y era una exposición y una cosa... Claro, demasiado. Sí, ya en el tercer programa lo que pasó era mucho. Ya está, así estamos bien. En un momento la gente pensaba, esto será parte de... Igual hablé con el chato y le dije que me tenga en cuenta para un montón de proyectos que tienen para el año que viene. El sábado voy a lo de los chicos, a lo de Sophie Morandi, Juli Serrano, a cantar algo. Yo tengo la mejor con la productora. O sea que digamos que fue una situación en particular donde no quiero decir mala onda, sino que no se congenió. Tal vez. No se congenió y no podía psíquicamente volver a empezar de nuevo. Bien, bien. Cerraste, diste vuelta esa página y no, ya está. Sí, pero con la productora lo mejor y seguramente surgirán nuevos proyectos porque la Flia es una de las mejores productoras del país y estoy feliz de que me hayan convocado. Bien. ¿Te haces ahora, Margo, una decepción con Sofía, tal vez, tu compañera, con quien compartías tantas cosas y que haya terminado así la situación? Con Sofía me llevé la decepción el primer día porque no quise trabajar con ella, porque creí desde un principio que no íbamos a ser compatibles, pero la producción decidió que sigamos y obviamente esto desembarcó en Quilombo. Pero la verdad que no, no tengo buena onda con Sofía, me parece que no se ha comportado como corresponde y no la tuvimos desde un principio que comenzó con una falta de química y terminó con lo peor, con una familia diciendo desastres de mi persona y eso no me gustó para nada porque no me conocen. ¡Gracias!